El Consejo Nacional de Convergencia Democrática de Cataluña se reúne este domingo en Barcelona para ratificar la desaparición del partido. Este sábado un 67% de los militantes aprobaba en las urnas la creación de otra formación, como defendía el presidente del partido, Artur Mas. Los votantes también podían optar por la renovación de CDC, una opción a la que apenas se ha sumado el 32% de los votantes. El denominado Súper Sábado de CDC ha contado con una participación del 53% de los 15.000 militantes de la formación. La jornada también ha servido para elegir al cabeza de lista de la formación nacionalista para las elecciones generales del próximo 26 de junio. En este caso, Francesco, mano derecha de Artur Mas, ha obtenido el 77% de los apoyos, con lo que volverá a ser el cabeza de lista. Silvia Requena, la otra aspirante, tuvo que conformarse con un 20% de los apoyos. La podemos comenzar a ver a la balada.